Black Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Hola, Fernanda Rocha, ¿cómo estás? John, cuéntanos rápidamente qué pasó contigo esta semana y tu ataque de una nueva información en tu cuerpo. Traigo veneno, Fer, en mi cuerpo, producto de una picadura. Uno vive en rancho. Es lo malo cuando vives en el cerro. Sí, y entonces te levantas en estos calores que hemos estado sintiendo, descalzo en la noche, o más bien en la mañana y no se da cuenta lo que hay en el suelo y sufrí esta picadura. Y de hecho, me sigo sintiendo, no sé si el veneno ya entró en mi cuerpo y no me desarrolló superpoderes, pero me quitó poderes, fíjate. Ya sientes que te quitó poderes. Ah, bueno, pero no hemos dicho, te pico un alacrán. ¿Un alacrán güero? Un alacrán güero. Oigan, de verdad, tengan cuidado. Estamos viendo, pues, lastimosamente esta tendencia donde lugares en los que no habían este tipo de animales, pues, hoy comienza a haber por el tema del calor. Así que si usted está escuchando este podcast y no quiere, o más bien quiere evitar la picadura de un alacrán, pues, recurra a este sistema de fumigación de su confianza, porque sí, sí está cañón. Sí, creo que es uno de los efectos de calentamiento global. Están, inclusive, en zonas urbanas donde este tipo de insectos ya no eran como usuales. Están comenzando a emerger. Hay datos muy importantes y también de ataque a niños y hay una población infantil que inclusive ha muerto por culpa de estos ataques de insectos. Totalmente. Así que, pues, esto es más bien una invitación a que se cuiden, a que estén alertas y que, aunque vivan en zonas, como bien decía John, ya muy urbanizadas, no crean que están exceptos de estos temas, sobre todo ahora con el incremento de la temperatura. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Vamos a comenzar por un fenómeno que estoy casi segura que tú que nos escuchas ha sentido en algún momento, porque usualmente quienes estamos dedicados a las industrias creativas somos víctimas de este sentimiento, emoción y ahora con la pandemia, pues, esto incrementó. Estoy hablando de este momento en el que por alguna razón estás tan cansada, agotada y decides relajarte, tomarte unos minutos para descansar, porque no has podido hacerlo, porque born out, porque trabajamos más horas de las que nuestro cuerpo lo puede soportar. Y entonces decides, me voy a relajar un momento y ya estás ahí, sentado o sentada en tu sillón, tomándote un cafecito, una cerveza, lo que sea, en tus momentos de relajación. Y de repente te entra esta culpa horrible que te dice, ¿qué haces ahí tirado en ese sillón? Levántate y ponte a trabajar en esos minutos que estás descansando, podrías hacer 10 mil pendientes y esa culpa te vuelve a llevar a tu lugar de origen o a tu lugar de trabajo y te pones otra vez a trabajar y vives este ciclo una y otra vez. Bueno, pues este fenómeno de estar estresado por estar relajado o por permitirte relajarte, es un fenómeno que la ciencia ya explicó que es real y le ha puesto un nombre que, pues muy anglosajón, pero es stress relaxation. Así es, el conjunto entre estrés y relaxation. O sea que me relajo, pero eso me estresa más. Es impresionante. Es impresionante cómo estamos mal en este sentido, nuestros niveles de ansiedad. Y decía que la ciencia lo explica porque recientemente en un documento científico se explica este fenómeno y se ha demostrado que la ansiedad inducida por la relajación ocurre entre el 30 y 50 por ciento de las personas cuando intentan hacer cosas relajantes. Y me parece abrumador, no solamente porque yo he estado ahí, yo lo he sentido y yo he sido víctima de este stress relaxation en donde anteriormente no me podía tomar ni siquiera unos minutos porque ya, o sea, me daba una ansiedad terrible de ay, podría estar haciendo ahorita mil cosas, pero al mismo tiempo la mente no te da porque necesitas descansar. Y ya lo he comentado en este podcast varias veces, en varias ocasiones y también lo comenté en el otro podcast que tenemos de Bookshake. A mí me ayudó en lo personal mucho el libro de Effortless, que pues me ayudó a darme cuenta que no somos máquinas, no podemos siempre estar trabajando, aunque quisiéramos, no es un tema de ímpetu o de ganas, es un tema de, o sea, no somos una máquina. Pero en este documento científico también se compartieron algunas tips, por llamarle de alguna forma, que podemos seguir para no sentir esta culpa cuando nos relajamos. Entonces hay básicamente cinco puntos que voy a mencionar rápidamente y es, el primero es, estás negando que estás estresado. O sea, cuando finges que un problema no existe o cuando tienes negación sobre un tema, pues obviamente no desaparece. Y esa es una de las estrategias de afrontamiento menos efectivas. O sea, no niegues que estás cansado, no niegues que estás estresado, es el primer paso. Y sé que suena obvio, pero la verdad es que es mucho de lo que hacemos. O sea, te estresas y lo primero que tratas de decirte a ti mismo o a los demás es, no, no, estoy estresado, estoy bien, pero por dentro sí estás estresado. A mí lo que me estresa, Fer, es que de repente se te acumulan siete cosas al mismo tiempo, ¿no? Y yo soy capaz solo de pensar en una. O sea, es como de, sí, las otras seis ahí están esperándome y cuál es la que tengo que resolver. Y me estresa mucho, no puedo manejarla. Es que justo, por eso decía que es un círculo vicioso, porque imaginemos, este ejemplo es muy claro, tienes siete pendientes, ¿no? Y tú dices, como bien mencionas, John, es como, oye, yo solo puedo resolver uno a la vez. Pues prioriza y toma el primero más grande. Ya que si intentas resolver los siete al mismo tiempo, lo único que va a pasar es que te vas a estresar más. No vas a poder poner atención y foco en uno. Y se te van a juntar ya no siete, sino ocho y nueve. Y tú vas a seguir entrando en este círculo vicioso. Por eso el primer punto es aceptar que estás estresado. Reconocer que estás estresado. Y también como que saber cuáles son los síntomas. O sea, mucha gente no sabe cuáles son sus propios síntomas de estrés. Y eso también es un primer punto. Reconocer, por ejemplo, a mí, yo ya soy capaz de reconocer, porque admito que era incapaz de hacerlo, de cuáles son mis síntomas de estrés. Y yo empiezo a sentir muchísimo calor en la parte de atrás de la cabeza, como en la nuca, no sé. Mucho calor. Y ya me di cuenta que ese es como uno de mis principales síntomas de estrés. Y habrá quien le suda en las manos, habrá quien, no sé, cada quien tendrá sus propios síntomas. Pero eso es muy importante, porque entonces cuando comienzas a detectar los síntomas, ya puedes saber cómo hacer algunos ejercicios de respiración, por ejemplo, y tratar como de hacer descender tus niveles de estrés. Pero lo primero es aceptar. Segundo punto, y eso creo que también a la gente que está en la industria creativa o en la economía del creador, sobre todo, le pasa. Estás preocupado por lo que dirán los demás. Estás preocupado por lo que van a pensar las personas, por lo que van a pensar tus empleados en caso de que coordinas un equipo o qué va a pensar tu jefe. Inclusive en lo bueno, o sea, también te estresa que te elogien, que te digan que lo hiciste bien. O sea, básicamente no estamos satisfechos con lo que lo demás van a decir de nosotros. Y eso también puede agudizar nuestros niveles de estrés. Entonces también es un tema que hay que trabajar. Yo sé que se ha dicho mucho y suena como un cliché de no compitas con nadie más, pensa en ti mismo, etcétera. Pero de verdad, o sea, esas cosas de compararnos con los demás, pues no ayudan en el estrés porque siempre, siempre va a haber alguien que haga las cosas mejor que tú, que tenga más éxito que tú, que tenga mejores resultados que tú. Entonces, pues mejor elimina esa ecuación. A mí me pasa mucho contigo, ¿no? Yo mientras hago una cosa, tú ya acabaste las siete. Sí, y como que tú tienes esta intención de es que yo quiero avanzar como tú. Pero ¿sabes qué? Qué buen punto que tocas eso, porque creo que también eso viene de la falta de reconocimiento de nuestros propios logros. O sea, como que a veces por estar preocupado de lo que los demás van a decir o de lo que los demás están haciendo o dejando de hacer, dejas de mirarte a ti y dejas de ver todos tus logros que también has tenido. Entonces, creo que también aquí un punto importante que no lo dice aquí en este documento, pero que yo les quiero compartir a nivel personal, me ha funcionado. O sea, desde que, y de verdad esto no es un anuncio, porque de verdad me ha funcionado. Desde que hago mi katana diario, como, quien no sepa qué es katana, es este planner creativo. Creative planner que lanzamos en Blackboard. Y que a mí la versión que hicimos de los proyectos, que es de 52 días, sí me ayuda, pero ahorita no tengo un proyecto como tal que sacar adelante. Por lo tanto, estoy usando la versión de diario, el daily planner. Y a mí lo que más me ha ayudado, no es tanto a darle check a los pendientes, que sí, o sea, sí me ayuda en eso, pero lo que más alivio me da es que al final del día como que lo leo y leo las cosas que hice y las que no hice, pero porque hice otras y me da mucha paz. Porque al final del día digo, ah, ok, no avancé en tal pendiente, pero resolví otros ocho y en el Inter me llegaron tres más, entonces como que eso me da mucha paz mental. Digo, no necesariamente tienes que tener katana, que si sí la puedes descargar gratis y no hay problema, pero trata de hacerte a ti mismo estos recordatorios de lo que estás logrando, porque es muy fácil perderse o perderlos de vista. Tres, no puedes decidirte. Y esto también, eso a mí en particular, usualmente no me pasa, pero sí he conocido en los últimos días a personas que les cuesta mucho tomar decisiones. Entonces al tomar una decisión, algunas personas no pueden evitar explorar todas las opciones posibles disponibles. O sea, es como, es la, la, ¿cómo hay un nombre para esto? Lack of decision. Ajá, cuando, cuando tienes tantas opciones que ya no sabes cuál elegir. Y creo que esto no solamente está provocado por el estrés ya de la vida diaria, sino hoy tenemos tantas opciones de todo, nos pasa con Netflix, lo hemos dicho también aquí en el podcast. Tienes tantas opciones que terminas quedándote dormido y ya no ves nada porque usaste ese tiempo para ver todo el catálogo, ¿no? Creo que hoy algo que a mí me ha resultado también es purgar todo lo que consumo. O sea, yo estaba suscrita, no, no les miento, a más de 100 newsletters y todos los leía. No a profundidad, algunos más que otros, evidentemente, porque tampoco soy un robot. Pero en este año lo que he empezado a hacer a partir de enero del 2022 es de esos 100 newsletters me quedé con los 10 mejores. ¿Para quién son mejores? Pues para mí, respecto a lo que me gusta, a lo que hago, a lo que me funciona. Y me di cuenta que purgar funcionó mejor porque ahora encuentro información aún más valiosa que cuando tenía o estaba inscrita a los 100. Por lo tanto, creo que también algo que podemos ayudar aquí a cuando no sabemos decidir es a purgar. Y esto aplica a todo, aplica a las personas que te rodean, al contenido que consumes. O sea, necesitamos ayudarnos en ese sentido, purgando las cosas que realmente no nos funcionan. O incluso, ¿saben qué he hecho? Que mucha gente, y no sé si esas personas nos escuchan, pero luego lo toma mal. Pero yo, por ejemplo, en mis redes sociales, cada cierto tiempo hago una purga y dejo de seguir o de ser amiga. Y pongo entre comillas amiga porque para mí ser amigos en Facebook no es ser amigos en la vida real. Entonces, yo los elimino por mi paz mental. Porque ya no coincido con lo que publican, ya no coincido con las cosas que están comentando, etc. Y eso es un estrés que yo ya necesito en mi vida y prácticamente lo dejo ir. Ahora, no significa que si te dejé de seguir o te quité de mi lista de amigos de Facebook, te quité de mi lista de amigos de la vida. O sea, creo que también debemos dejarnos de preocupar por eso y ser más abiertos. O sea, oye, te dejé de seguir en Facebook, pero eso no significa que te odien y que hay malos sentimientos. Simplemente ya no coincido en la versión que eres tú en esa red social. Pero ya está, o sea, no hard feelings. Sabes, creo que hasta apenas ahora podemos empezar a entender el efecto que comienza a tener realmente la cultura de FOMO, que tanto hemos hablado acá también, ¿no? Sí. Y tú y yo contribuimos muchísimo a esa cultura de FOMO, Fer. O sea, al crear un podcast, al estar compartiendo contenido, etc. Hemos sido parte de los promotores del FOMO y ahora ese FOMO, por haber tantas cosas nuevas, tantas cosas por hacer, tantas cosas que no estás sabiendo porque estás relajado, no haciendo nada, ¿qué provoca ese estrés? ¿No se supone que la vida se trataba también de disfrutar? Es que justo eso es lo que hemos satanizado, o sea, hemos exaltado y casi que endiosado a la productividad, a la hiperproductividad, que hemos dejado de lado el descanso, la recreación y el ocio, cuando, como bien mencionas, son parte de nuestra vida también. Y insisto, cuando te dedicas a las industrias creativas, también es parte de tu proceso creativo. O sea, no puedes crear solamente creando, tienes que tener momentos para pensar, para no pensar, para jugar, para divertirte y hemos satanizado esos momentos de ocio. Sí, como que lo hemos satanizado y la propia industria lo tiene satanizado, ¿no? Entonces, creo que la crítica fuerte para todos los que sufren estrés, laxación. Sí. Que es este estrés por estar relajado, porque tienes mil cosas más que podrías estar haciendo, ¿no? Es, déjate sentir el placer de estar relajado. Y creo que ya no, o sea, ya no somos capaces de sentir placer por nada, Fer. O sea, estás trabajado, ah, pinche trabajo, siempre lleno de cosas, ¿no? Estás relajado, ah, pinche relajamiento. Sí, es esta constante insatisfacción, ¿no? Nos volvimos bien buenos para estar bien mal. Y, ¿cómo regresas a ese estado natural? ¿Cómo regresas? Sé que tú pusiste tres puntos. Primero, reconoce que tienes un pedo, ¿no? Segundo, déjate preocuparte por lo que van a decir los demás y ocúpate de ti. Y tercero, decide, güey, ¿no? Al final del día, o sea, yo ahorita, en este instante, tengo un problema. Estoy poco motivado, estoy estresado, estoy envenenado en la sangre todavía. Y me hace sentir que mi sistema nervioso no está bien. Inclusive, desde que me inyectó ese animal, mi garganta no la siento bien, ¿sabes? ¿Y qué tengo que hacer? O sea, tengo que decidir, comenzar a disfrutar. O sea, yo te decía, el podcast le da sentido en muchos de los casos. Es lo único con más sentido en la semana, ¿sabes? Y no hacerlo sería un error. Por esa razón, decido disfrutar. En lugar de meterme lleno de estresa. Ah, tengo que grabar porque si no grabamos, la gente se va a enojar y voy a estar escuchando a Jordi Rosado. Prefiero mejor meterme a disfrutar. A que tú estés del otro lado también. Pero creo que justo en ese ejemplo también es válido que, por ejemplo, hoy que te levantaste un poco más tarde, ¿no? Está bien. O sea, al final del día no hay esta... O sea, sé que tenemos compromisos que nuestros jefes, en el caso que estés trabajando en una empresa, pues no te van a esperar, no te van a decir, ay, sí, güey, relájate. Pero creo que entonces, en donde sí podemos, en donde sí tenemos injerencia, tenemos que pelear por ese derecho, ¿no? Como a veces es autoimpuesto, es lo que quiero decir. A veces no solamente es ya la demanda del trabajo, sino a veces uno se autoimpone esas exigencias por razones que no logro entender exactamente todavía. Pero en muchos de mis casos yo me fui dando cuenta que la autoexigencia venía de mí misma. O sea, nadie estaba esperando nada de mí. Les vale, gorro el mundo. O sea, era yo misma presionándome, ¿no? Creo que también a eso me refiero. Sé que hay cosas que tienes que cumplir y no te van a esperar los jefes ni allá afuera. Ni modo, eso es como algo que tienes que hacer. Pero creo que donde sí tienes injerencia, déjate disfrutar. ¿Sabes cómo quiero disfrutar, Fer? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que nos tuvimos abajo de la Torre de París y llegó un viejito con su coche? Aquí voy a hacer una pausa porque esa anécdota no la hemos contado. No se la hemos contado a nadie. Como si tú ya eres un asiduo escucha, pues muchas gracias por eso. Y seguramente ya te enteraste que estuvimos unos días, unas semanas fuera experimentándonos en otro país, en otra ciudad. En este caso fue París. Y esta anécdota es muy divertida porque estábamos justo debajo de la Torre Eiffel ahí echados, literal. O sea, echados, echados, echados ahí sin que nos importara lo demás. Y de repente yo veo a lo lejos que hay un señor ya de la tercera edad, un viejito, y estaba como en estas sillas como de ruedas, pero que son más bien como un triciclo eléctrico. Y de repente lo veo que está dando vueltas así por todos lados. Y yo dije, ah, pues está jugando con sus nietos o no sé. Pensé mil cosas, pero no. Resulta, y nos dimos cuenta después, que este señor estaba como atacando, no sé cómo decir, persiguiendo a todos los niños que estaban de ese lado del parque, ¿no, John? Y John en ese momento cantó la canción de... ¡Sabotage! Entonces le pusimos un soundtrack a esa escena, y fue muy divertido. Y entonces yo le dije a John, si yo no voy a envejecer así, no quiero nada. Es como... Ese güey estaba disfrutando. Ya, disfrutando. Como, mira, estoy viejo. Yo ya no sé. Yo ya puedo hacer lo que se me venga. Ya me oriné. Ya se me sale, Lapis. Pero estar correteando pinche chamacos abajo de la Torre Eiffel en este cochecito, lo único bueno que tenía en su vida... El güey estaba encantado. Sí, porque además su cara era de satisfacción. O sea, eso fue lo más emocionante, porque él era como que se estaba divirtiendo. Sí, todos quieren ser ese viejo. Todos queremos ser ese viejo. Entonces, conclusión de este primer bloque. Si tú sientes estrés laxation, es porque no has entendido nada de lo que ese viejo sí logró entender. ¡Sábate! Ok. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, es una semana también de términos, de conclusiones, de fines. Sí, aquí me imagino la canción de El final se acerca yo. Ajá, exacto. Muy sinatra, Fer. Sí, sí, sí. Mira, todo el mundo hemos tenido una relación cercana o lejana con Apple, dependiendo de tu personalidad y el punto de vista de la tecnología que tengas. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad donde todo el mundo teníamos Walkmans y luego Discmans. Y por ahí también hubo un momento de los Mini Discmans. ¿Te acuerdas de estos MDs? Sí, 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 claro. Y luego salieron... La tecnología siguió creciendo en formatos y por ahí Philips tenía un reproductor previo a estos reproductores MP3. Río, no sé si te acuerdas de ese modelo Río PM300. ¿Era uno de color? No. ¿Era plateado chiquito? No, no lo recuerdo. Tenía un disco duro, te vas a reír, de 32 megas de memoria interna. Y ya era un chingo 32 megas de memoria interna. O sea, te cabían algo así como 16 canciones digitales. Ese era el contexto, Fer, en 1998. O sea, hace más de 20 años, ¿no? Y en ese momento la música digital apenas comenzaba. Napster era una plataforma en la cual podías descargar música de internet. Y entonces Apple, después de ver toda esa tecnología, el disco duro de Toshiba. Toshiba eran los únicos que hacían discos duros increíbles, además de algunas computadoras interesantes. Y Apple decide tomar toda esa tecnología disponible en el mercado, todo lo que aprendió Toshiba, Río, Philips, y crear su propio dispositivo que el mundo conoció como el iPod. ¿Tú recuerdas cuando te llegó el iPod a tus manos, Fer? Fíjate que yo escucho todo este mito, pero yo tenía 10 años cuando esto pasó. Entonces, todavía ni en mi casa, ni en mi circuito o mi círculo inmediato eran tan usuarios de la tecnología. De hecho, yo dentro de mi familia más bien fui yo quien experimentaba con la tecnología mucho, pero no fue para mí tan impactante porque en ese momento, a esa edad, yo no entendía. Para mí era como, ah, normal. O sea, como era un paso siguiente. Pero no vi la trascendencia hasta años después. Quizás por ahí, por la adolescencia, es cuando me di cuenta como de, ay, güey, no, no es cualquier cosa. Yo sí me di cuenta porque era uno de los menores en una generación de primos que me llevaban arriba de 6 años para arriba, ¿sabes? Claro. Entonces, todos ellos ya traían la conversación de la música y la verdad es que tuve una familia muy ecléctica en la parte de la música. Afortunadamente, no escuchaban banda o salsa. Bueno, unos primos sí, y esos no me siento nada orgullosos, pero del otro bloque estaban mucho más en el rock alternativo. Hablaban conversaciones distintas de música y de otras bandas y de otros lugares del planeta. Y para ellos, el salto tecnológico de dejar los cassettes o los decks al CD fue importante, pero brincar del CD a lo digital fue brutal en la cultura musical que había. Y de repente, pues, de tener un Walkman donde traías 5 cassettes, por ejemplo, en tu bolsita, de repente pasara un dispositivo donde solo en ese dispositivo cabía toda tu música fue una trascendencia impresionante y sobre todo, Fer, un cambio de paradigma en la industria de la música. Porque ahora ya no solamente portabas algo con muchos dispositivos, y ahora era un solo dispositivo que digitalizaba una experiencia por completo. El iPod, Fer, para mí sí fue quizá el gadget que más recuerdo con cariño, el gadget que me abrió la música y el mundo de la música y entender estas transacciones digitales. Al inicio nadie pagaba ni un carajo por la música, eso es real, y buscaba la manera de craquear el iPod para meterle la música o ripear tus discos viejos para meterlos a tu iPod. Pero sí lo que hizo fue enseñarnos un nuevo modelo de negocio y a partir de ahí ver una revolución en términos de los contenidos y nuevos formatos. Si no hubiera un iPod, no hubiera podcast, por ejemplo. El formato podcast nace para justamente entrar en el iPod con los programas sonoros, con esos programas hablados que hoy está escuchando un podcast. Nacieron gracias en el iPod y eso hizo que una revolución de creadores de muy primera generación experimentaran sobre estos dispositivos y el iPod fue un antes y un después. Todo esto lo contamos porque Apple ha decidido ponerle fin a la era del iPod, es decir, el último iPod que se está vendiendo ahora, si no me equivoco, es un iPod Touch y es el último que vas a ver en una tienda oficial en Apple porque ya no va a haber más iPods. Sí entiendo el momento de la nostalgia y del cierre y de hecho también me cuestionaba como cuál ha sido el siguiente iPod, o sea, creo que desde que el iPod se lanza e insisto, yo después que ya lo entendí con los años, yo no he visto que haya existido otro gadget como tan disruptivo, que haya marcado un antes, un después, un hito o una forma inclusive de revelar el mismo artefacto, creo que no solamente fue el iPod o el dispositivo per se, sino todo lo que hubo alrededor y por esa misma razón, pues ahí está nostalgia y para mí la pregunta que está en la mesa es ¿qué es en este momento el siguiente iPod? O sea, creí que con el anuncio que está haciendo Facebook sobre los lentes o no sé, otras tecnologías, creí que íbamos a tener como este hype o este entusiasmo, pero no sé si es por el mismo candor de los tiempos en donde, como ya lo mencionábamos en la sección anterior, todos estamos como en el limbo de estar bien y estar mal, etcétera, pero ya no he visto, John, algo así de poderoso. Yo creo que el siguiente salto y guarden mis palabras va a ser AR, es decir, yo sí, a mí me parece muy molesto la experiencia de tener unos lentotes cubriendo mis ojos que hoy ni siquiera son lentotes, son pantallas y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el AR, o sea, lo que Google nos enseñó hace una década con esta posibilidad de lentes que te pones, pero ahora son pupilentes, o sea, la tecnología que ahora te colocas estos lentes sobre tus ojos. Sí, por ejemplo, Mojo Vision, pero justo a eso me refiero yo, o sea, ya existe Mojo Vision, ya está, pero no veo que haya este color. Nadie ha hecho el iPod, nadie ha hecho el iPod, el iPod del AR, ¿no? Exacto, a eso voy, a eso voy. Pero creo que va para allá, o sea, creo que va para allá, o sea, no estamos a nada, estamos a nada, literal, o sea, yo sí creo que estamos en ese momento previo al iPod en esa industria. Ojalá, ojalá, pero mientras tanto, pues rest in peace al iPod y si ustedes tienen un iPod de estos viejitos, de estos primeros, este blanco era, ¿no? Blanco con la wheel blanca. Exacto, pues consérvenlo porque esto ya se volvió un artefacto histórico de museo porque ya no más, así que. Yo solo tengo en este momento, tú tienes tu iPod mini. El mini, exacto. Yo tengo el iPod U2. Ajá. Ojo, no confundan con YouTube. Antes había una banda que se llamaba. Exacto, si tú estás escuchando esto, ya, pues sí, pero pues ya está, John, o sea, también esto nos muestra que pues nada, es para siempre y sobre todo creo que en la tecnología, pues oye, evidentemente ya, ¿quién quiere un iPod cuando ya tienes un smart o un smartphone, un teléfono inteligente en las manos, pues ya no es necesario y también te habla de los avances impresionantes que a veces no nos da más cuenta o no somos conscientes que ha tenido la tecnología. Descansa en paz, el iPod. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Johnny, ya que estamos en este tema de la tecnología y cuál es el siguiente iPod que todavía no lo sabemos, pues vamos a hablar un poco de lo que Google anunció en esta conferencia anual que hace de I.O. o como se llame, como se diga. Siempre he tenido dudas. Sí, soy yo. Y bueno, yo creo que la podríamos dividir en dos, John. Por un lado, el software y por otro lado, el hardware. Si te parece bien, voy a comenzar yo con el software y ya si quieres vamos brincando en nuestras opiniones. Primero, evidentemente lanzó la nueva versión del sistema operativo que ya es el Android 13. O sea, ya la verdad que yo ya había perdido la pista, no me había concentrado tanto y ya dije, ¿qué? ¿Llevan en el 13? Bueno, ahí está. Y pues estas actualizaciones van a ampliar la compatibilidad con un montón de cosas como el reconocimiento de texto, cifrado de mensajes, usuarios multilinguajes, un montón de especificaciones mucho más técnicas, pero que pues para muchos usuarios, sobre todo, evidentemente para los usuarios de Android, pues es muy importante. Entonces, primero, esa fue la noticia. Segundo, el tema del wallet o la billetera, que es que, bueno, Google ha vivido muchas etapas, ¿no? Este proyecto de Google Wallet ha muerto, ha revivido, ha sido abandonado, luego ha sido recuperado. O sea, el Google Wallet lo enseñaron desde 2011. Sí, o sea, por eso te digo, pobrecito, ha ido y venido, pero bueno, así es la tecnología y así es la innovación. Oye, ¿no te pasa, en lugar a seguir adelante, ¿no te ha pasado que ya estamos en un punto de la tecnología donde ya ni siquiera sabes el teléfono que tienes? O sea, es como de, ¿cuál tengo? ¿El iPhone 13? ¿Sabes qué? Me pasó ahora que hicimos este cambio de dispositivos, o sea, y me pregunta el de la tienda, ¿cuál tienes? Pues quién sabe, no sé en qué número me quedé, o sea, ya da igual, pues no sé si, igual hay gente que nos está escuchando que dicen, no, claro que no me dé. ¿Cómo es posible que no sepan? O que digan, ¿cómo que da igual? Pero sí, sí, coincido contigo yo, pero bueno, si quieres ahorita que pasemos al siguiente voy a comentar al respecto. Vale. Porque creo que tiene que ver con otras cosas, pero ahorita lo conectamos. También habla de la billetera, entonces, me quedé en eso, y donde además de guardar lo usual, tu tarjeta de crédito, en Estados Unidos pues también puedes guardar tu tarjeta de tránsito o tu licencia de conducir, etcétera, pero también están agregando la verificación de vacunas, incluso, y lo hablábamos aquí en el episodio donde hablábamos de Disney, ya están incluyendo tu pase de Disney World en tu wallet de Google. Entonces, creo que esto me parece muy interesante porque ahora sí está funcionando realmente después de mil ejercicios y muchos años después, como una billetera, como una verdadera billetera donde traes tus tarjetas importantes, tus identificaciones, pues todo lo que hoy se requiere, por ejemplo, tu pasaporte o tu comprobante de vacunación, etcétera. Creo que por fin se está convirtiendo en lo que en algún momento, como dices, hace años Google prometía que esto iba a ser. Y también te habla de lo que ya has hablado tú, John, de lo que se ha hablado en este podcast, de la curva y la cultura, la curva de innovación y la curva de la cultura de adopción, ¿no? Le tardó una década, Fer. Exacto, entonces, pero ahí vamos, lentos pero seguros. También, evidentemente, esto representa que haya nuevas funciones de seguridad, sobre todo contra el phishing, porque uno de los lugares donde más se ha hackeado cuentas a usuarios individuales, es decir, no a empresas, ha sido a través de ligas o documentos descargables de Google Docs o de hojas de cálculo de Google donde te dicen, ah, revisa este documento y tómala que no es un documento sino que es un lugar, un phishing donde te roban tu cuenta, entonces, se supone que también trabajaron en eso en esta parte del software. También hay una nueva funcionalidad que se llama multisearch o multibúsqueda que permite combinar elementos en una sola consulta de búsqueda y eso me encanta, John, porque yo siempre quise desde que empecé a navegar en internet, esto ya tiene más de 20 años, que hubiera esta funcionalidad en donde tú pudieras buscar en una sola consulta una foto pero al mismo tiempo un texto pero al mismo tiempo otra cosa y ahora ya se puede. ¿Cómo la una búsqueda híbrida? Es como una búsqueda híbrida, exactamente. Entonces, sé que ahora, por ejemplo, si tú buscas, no sé, creatividad, pues encuentras las secciones divididas de las pestañas, ¿no? Texto, bueno, resultados de búsqueda, imágenes, no, pero esto se refiere a que puedes buscar en la misma búsqueda múltiples cosas y puede detectar restaurantes, locales, función de fotos, función de texto en una sola. o sea, es como ya un poco más complejo y no me extraña porque pues ya llevamos bastante tiempo navegando y supongo que toda esta información o esta data pues se ha transformado en estos nuevos etiquetados para poder hacer estas búsquedas, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante, al menos para mí como usuario lo es. También está el tema que a muchos les causó como una sorpresa que es el Google Maps que ahora ya tiene una funcionalidad que se llama Google Vista Inmersiva donde evidentemente se combina la tecnología del Street View que ahora ya se combina con el espacio 3D generado por CGI. Entonces, ya hay como un montón de tecnologías más el algoritmo convergiendo para que pues tú puedas tener una experiencia inmersiva y como que te metes ahora sí literalmente a los lugares y ya no solo lo ves en el mapita como anteriormente ocurría. Y como, o sea, si tuviera yo que rescatar como palabras clave de esta parte que estoy hablando del software, pues inteligencia artificial acaparó cada una de estas cosas que he estado contando. O sea, la inteligencia artificial ya está en todas partes, en las búsquedas, en los documentos, en Google Meet, en esto que estaba contando de los textos, en lo del Wallet, en lo de la, inclusive en Google Translate, porque este año se agregaron 24 nuevos idiomas. Entonces, si hay algo que sintetiza esta parte del software que anunció Google en esta conferencia, es el tema de la inteligencia artificial. Ahora sí, ahora sí, vámonos al hardware y aquí ahora sí puedo compartirte mi opinión sobre, ya no sabemos ni en qué número ni dispositivo andamos. Creo que se deben a una cosa principalmente, no ha habido ya grandes diferencias o avances entre un dispositivo u otro y caso similar le pasa a Apple. De hecho, ya hasta hay memes, ¿no? De que, ah, un teléfono ahora con esto y ya es nuevo. O sea, es decir, antes, siento que antes sentías el cambio de un teléfono a otro, como en la cámara, por ejemplo, me acuerdo que la cámara era un gran detector, ¿no? Los megapíxeles cuando tenías de un megapíxel a diez megapíxeles sentías el brinco, sentías este avance como de, wow, estoy en el futuro, ¿no? Pero creo que hoy lo que ha pasado con el hardware es que se re, como que entró en un letargo donde ya no avanza los pasos agigantados a los que seguramente nos habíamos acostumbrado en los primeros años. ¿Sabes? A veces es solo, he estado pensando que ya le pongan nada más el nombre del año, ¿no? O sea. Sí, ya, ya porque le ponen siete, ocho, nueve, ya es como dos mil veintidós, vamos. Es el iPhone del veintidós, ¿no? Sí, 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 o sea, como que ya no sé si van en el trece o en el veinte o en el plus delta, ya no tengo idea. Sí, porque además ahora está el, en este caso, en el caso de Google que es, ellos su teléfono se llama Pixel, entonces está el Pixel 6a, pero el Pixel Buds Pro, pero también el Pixel no sé qué, siete. Entonces ya hay siete Pro delta gama Z, ¿no? Sí, yo ya los perdí, yo ya estoy perdido y estamos metidos en esa industria. Ahora, Fer, yo no sé tú, pero Google como que de repente dijo, a ver, llevo, llevo la delantera en muchas áreas de la tecnología. Sí, porque se ha dicho aquí, se ha dicho en este podcast, Google lleva muchas, muchas cosas adelante, inclusive Google y su colaboración, por ejemplo, con Samsung llevan el liderazgo telefónico, punto, ¿no? Pero este lanzamiento en particular para mí es un statement de, a ver, ya no quiero estar en la delantera, me cuesta muy caro estar en la delantera, lo que necesito es igualar en uno a uno a todo lo que hace Apple y entonces lanzan su Google Pixel Buds que son estos audífonos auriculares muy parecidos a los que tienen los AirPods, ¿no? Lanzan su propio teléfono o más bien su propio reloj, su Pixel Watch con un sistema operativo nuevo, su Wear OS y es como, claro, Apple tiene uno, lanza su propia tablet que se llama Pixel Tablet que lo que quiere es darse un quien vive frente al iPad, el Google Maps como tú lo pusiste, pues claro, ellos tenían, tienen Google Maps, ¿no? Apple fue el que le copió la tecnología de Google Maps pero ahora ellos también están copiando a Apple en ciertas vistas inmersivas que está inspirada en Apple Maps, entonces, si te das cuenta fue como de, vamos a igualar el juego y la razón por la cual igualaron el juego es porque en este momento la tecnología que tiene Google es tan avanzada que la tecnología de consumo está apostando a un enfriamiento de la innovación y está más bien explotando lentamente lo que ya estaba previamente lanzado por un tema de economía, Fer. Es que justo a eso voy, John, como sabemos porque también se ha hablado en este podcast la crisis que hubo de todos estos chips y transistores pues puso contra las cuerdas mucho del avance tecnológico al ritmo que lo estábamos llevando. Sí. Eso sumado a lo que decías el costo de ser el líder en innovación es altísimo y desde mi perspectiva y como bien lo señalas en este análisis que haces no ha sido retribuido en términos de lo que la compañía necesita generar versus lo que necesita invertir en innovación por lo tanto ha como soltado el acelerador por si lo queremos llamar así o sea no es que frenó no se salió de la pista sigue en el juego pero ya no está apretando el acelerador por lo tanto más bien ahora lo que está haciendo es explotar todas estas patentes todos esos avances que ya había desarrollado y que como bien mencionas ya nada más va a ser ahora le agregamos un lente más un foquito más pero es sobre la misma línea de lo que ya se trabajó durante los últimos 20 años exacto eso dice mucho de los meses que vienen y de los años que viene creo que viene un congelamiento de la velocidad como la tecnología se estaba desplazando entre el momento en que era inventado y llegaba al mercado y slash era adoptado antes las curvas eran de dos décadas a Google está tardando ahora una década y con este enfriamiento de la economía también este este estancamiento y fenómeno de hiperinflación que estamos viviendo en esta línea de tiempo la reacción de las compañías tecnológicas es vamos a quitar el acelerador pero vamos a igualar el juego entonces creo Fer que vienen años en donde no nos vamos a sorprender por la velocidad de la innovación que va a haber en nuestros dispositivos pero vamos a empezar a ver como el juego de uso comienza a acelerarse de lo que ya existía mira yo creo que en ese sentido van a pasar tres cosas la primera coincido contigo como de lo que ya existía ahí vamos a a seguir explotando eso yo veo dos oportunidades o dos grandes puntos de quiebre o de partida para el avance de de digamos que de la siguiente generación de dispositivos creo que en el teléfono móvil ya llegamos a ese punto o sea como de ya todos tenemos prácticamente lo mismo ya la tecnología está muy democratizada estaba viendo que me llegó un correo por el día de las madres donde me mostraban como que la gama de teléfonos y ya todos son muy parecidos o sea ya está el de gama baja ya tiene pues todo lo que tiene uno de gama alta solamente que bajo otras condiciones pero prácticamente o en el fondo la funcionalidad es la misma creo que hay dos oportunidades uno a menos que haga ocurra algo en el mundo de la realidad aumentada o la realidad virtual o la realidad mixta creo que ahí es donde va a venir la siguiente sorpresa ya no en un teléfono móvil sino en algún dispositivo llámese lentes llámese headset llámese lo que sea que vaya a ser creo que ahí es donde va a venir la siguiente ola que va a empujar esta sorpresa esta innovación este wow el siguiente gran coso o iPod si lo queremos llamar así yo también coincido que va a venir por ahí y yo creo que son lentes y por otro lado que ese es mi último punto creo que también lo que vamos a ver es lo que está pasando por ejemplo ahora con Google Maps que la sinergia entre las tecnologías ya existentes se va a comenzar a mezclar o sea ahí vamos a ver cada vez más cosas donde muchas tecnologías convergen inteligencia artificial aprendizaje profundo más arte más es decir creo que ahora viene esta fase de exploración ya no de explotación de que ahora bueno ya todos tenemos un teléfono móvil que podemos más hacer con él no ah pues ahora ya vas a poder escanear ahora ya vas a poder tener tu wallet creo que ahora viene como que pasa aquí adentro creo que más bien viene ya la maduración de lo existente si exacto ya la exploración ya fue hecha y en esa maduración viene pura explotación si de lo que ya existe y eso a nivel usuarios porque ustedes se estarán preguntando bueno y a mí creo que a nivel usuario es la ventaja que nos da eso es que nos va a permitir acceder a tecnologías que antes no eran asequibles para una persona de calle y jugar con otras herramientas creativas que combinadas con tu propia creatividad te puedan ayudar por ejemplo hoy como ustedes saben yo tengo un podcast con Mónica Acosta y estamos pensando lanzarlo en una versión en inglés pero con ayuda de estas herramientas de inteligencia artificial entonces creo que ahí es donde va a venir la oportunidad para creadores de bueno ya no tienes que ser tú ahora ya puedes hablar mandarín aunque en realidad no hablas mandarín gracias a las tecnologías sí creo que creo que ahí va este que está lanzando Google me deja entender el estado en el que está la industria tecnológica y el estado es un estado de reserva es como no vamos a lanzar nada nuevo ya no nos vamos a esforzar en empujarlo al mercado ojo eh eso no significa que hayan parado su laboratorio el laboratorio sigue el laboratorio está ahora mismo a todo lo que da y todas estas compañías tecnológicas están invirtiendo en qué fregados es el escenario cripto qué está pasando con el metaverso qué va a pasar con los nfts qué va a pasar con blockchain o sea ahí está la apuesta de todos ellos sin embargo creo que no vamos a ver nada de estas compañías por dos o tres años hasta que logren sacarle jugo a todo lo que sí está pasando en el presente porque la economía está así o sea no es porque igual ellos no quieran ellos van a seguir haciéndolo el tema es que el mercado no va a soportar ese ritmo de innovación tan agresiva que estaban ellos jugando totalmente de acuerdo contigo y pues vamos a ver qué pasa con las siguientes entregas ahora no sólo alrededor de el hardware del teléfono móvil o gadgets como los smartwatches y todo eso sino qué es lo que sigue ante el mundo que se nos viene sobre el metaverso y sobre todo esto que se nos ha prometido como película de ciencia ficción vamos a ver qué sigue por ahí mientras tanto pues disfrutemos estos dispositivos que hoy tenemos y combinamos hagamos una combinación de ellos con nuestra creatividad estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John y desde los últimos episodios de este podcast hemos prometido que vamos a traer sí las cosas que están ocurriendo lo que está pasando bueno malo pero que también vamos a empujar hacia mirar futuros alternativos es por eso que hoy en esta sección de portafolio les traemos el mundo de los sueños de Janelle Monáe y quien no la reconozca ella es muchas cosas es artista en toda la extensión de la palabra ya que además de ser actrices cantantes productora hace un montón de cosas y entre todas las cosas que hace pues ella está formando parte de este movimiento que se le conoce como afrofuturismos que es mirar hacia los futuros desde una perspectiva afro desde una visión de no colonialista ni la típica occidental del hombre o la persona blanca sino desde otro punto de vista de la liberación negra de un montón de temas que tienen que ver con romper paradigmas que hemos construido de manera colectiva y ella está lanzando una colección de historias de ciencia ficción que escribió con otros cinco escritores y me encanta el libro se llama The Memory Librarian y es una colección insisto de historias de ciencia ficción pero no son las típicas historias de ciencia ficción porque no están contadas por los típicos autores de ciencia ficción quien no esté relacionado con este género llamado afrofuturismo bueno básicamente lo que hace el afrofuturismo es permitir que los negros cuenten sus propias historias desde su propia voz y no contadas desde a un blanco contando historias de negros pues eso no es y esto no sabes John como me entusiasma que cada vez hay más historias desde este punto de vista o desde esta perspectiva de los afrofuturismos y que sea ella con todo el trabajo que ha hecho no solamente en el mundo de la actuación sino como persona siendo que como que de alguna forma siento que la conozco desde este sentido de lo que ha hecho por su trabajo y me encanta porque porque es una visión si realista o sea no es como que hay el campo de los sueños todos felices sino es una visión apocalíptica pero esperanzador al mismo tiempo de lo que nos podría deparar el futuro si creo que en su libro como se pronuncia Monet 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 nos ofrece esta advertencia pero también una salida voy a leer textual dice mira a tu alrededor cada vez más estamos siendo despojados de nuestras identidades de carne y hueso y extraídos en datos pero esta transformación no tiene por qué destruirnos incluso el cuerpo computarizado insiste Monet puede preservar su humanidad defectuosos sucios orgullosamente defectuosos los extraños robots de la visión de Monet se niegan a reducirse tan fácilmente a unos y ceros creo que este libro Fer me parece súper interesante yo no lo he leído pero conforme lo has venido describiendo Memory Librarian puta me encanta y esta es la razón por la cual tenemos que hablar de estas historias y leerlas y propagarlas y compartirlas porque si queremos que el futuro realmente sea distinto y sea mucho más inclusivo y más abierto y más diverso y todo lo que seguramente tú que escuchas este podcast también estás o coincides con nosotros pues necesitamos contar nuevas historias las narrativas nos construyen y también de construir toda esta narrativa colonialista nos ayuda a crear esos futuros por eso es que me entusiasma tanto que voces se sumen a este tema de la ciencia ficción porque además lo que sí es verdad es que la ciencia ficción sí es sí es una forma pues muy potente de distribuir nuevas imágenes de futuros por lo tanto me entusiasma bastante y además las imágenes que se están usando para el libro que de hecho una de ellas la tomamos prestada para hacer la portada de este episodio ya se van a dar cuenta de este mundo multicolor pero además pues sí sí se siente esa ciencia ficción pero vista desde otros ojos y que hablen las mujeres negras a mí me encanta que hablen las mujeres me encanta que hablen las mujeres negras me encanta más y todo este tema o esta narrativa sobre la negritud pero combinado con la tecnología guau a mí me entusiasma y creo que el afrofuturismo es todo aquello que no hemos podido nosotros imaginar desde esta perspectiva y me encanta que nos permitan estas personas estos creadores acceder a eso creo que al final es eso ver una intersección entre la creatividad el punto de vista contextual su imaginación la tecnología el futuro y su propia historia y su propia historia o sea creo que ellos al haber vivido una serie de cosas que son totalmente ajenas y distintas a las nuestras también nos permiten desde esa perspectiva visualizar otros puntos es que justamente esa esa historia los lleva a un punto donde estos imaginarios y toda esta narrativa que va que han venido escribiendo los lleva hacia un propósito de liberación negra que es justo donde está planteado todo este escenario contextual de afrofuturismo totalmente así que les invitamos a que lean este libro está justo ahora lanzándose en español sería el bibliotecario de la memoria y pues ya está listo para para ser leído y distribuido por todos nosotros estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black tengo que advertir algo nunca había visto a Fer tan emocionada tan intrigada con una serie que vimos en la pantalla Fer ¿por qué te llamó la atención? Severance en algunos muy pocos episodios me ha abierto a contarles algunas cosas muy extrañas que me han ocurrido en la vida y que justamente no las comparto tanto porque son tan extrañas que podrían pensar que ay Fer no inventas que te tomaste o que pasó contigo y gran parte de esas cosas extrañas con las que he tenido que lidiar a lo largo de mi vida tienen que ver con con esta pregunta constante de si yo soy realmente yo ya sé que eso suena como muy existencialista pero siempre he tenido esa duda o esa idea en mi cabeza yo me acuerdo que desde que era muy niña me veía al espejo me preocupaba me preocupaba yo decía ¿cómo sé si yo soy realmente yo? o sea ¿cómo sé si que esa persona que se está viendo en el espejo es realmente y no es otra persona? y eso me angustiaba mucho de hecho había momentos en los que a mí no me gustaba verme en el espejo justo porque tenía esta crisis de me daba miedo que al verme no me reconociera y no era realmente yo y una cosa muy loca y justo esta serie me llama la atención porque me lleva a ese lugar a cuestionarme de nueva cuenta con todo lo que hoy sé y no sé y mis constructos y mis creencias y mis propios sesgos si yo realmente soy yo y en esta ocasión ¿qué pasaría si mi yo se dividiera en dos y uno de esos yos quiere ser una cosa y el otro quiere ser otra totalmente opuesta? y ese es el plot twist de esta serie ¿qué pasaría si tu yo en realidad no es uno sino son dos y a partir de esa hipótesis se desenreda o se desarrolla un apasionante thriller sobre la separación del trabajo la vida familiar y lo que tú eres para mí es una metáfora perfecta de lo que hoy nos está pasando y esta separación que tenemos o no tenemos entre la vida profesional y la vida personal es eso ¿no? que es extraño pero cercano como ajeno pero familiar tiene esta dicotomía y la serie que estamos hablando es Severance que en español sería como ser senadora ruptura ¿no? es que en realidad sí ser senadora sí el propio Stephen King la metió dentro de sus recomendaciones del año vámonos ¿qué tal? fue de esto es lo que tienen que ver está en Apple Plus lo cual es difícil que todo el mundo pueda tenerla como Netflix pero Fer creo que en todo lo que llevamos del año sí es nuestra serie número uno ¿cierto? total y de hecho yo podría decir que de los últimos dos años o sea es que a mí en lo particular me entusiasma y lo que más me sorprendió es que está producida y dirigida por Ben Stiller sí yo no doy ni un centavo por Ben Stiller sí dirigida por él y qué tomas ¿no? o sea qué manejo wow a veces no quiero quemar nada de la historia sí exacto es como de una cosa que no les puede sacar nada en términos fotográficos o narrativos Ben le saca todo exacto o sea es que eso es lo que me sorprendió como como que de una piedra sacas agua ¿no? o sea es un poco eso sería en términos visuales tenían tan poco pero con ese poco hicieron tanto ajá que es sorprendente porque además eso es la vida o sea a veces tienes nada y de eso puedes sacar algo increíble ahora yo me enojé demasiado yo no tengo tanta paciencia había como cinco capítulos que yo le decía Fer Fer está lentísimo todo esto ya ¿no? el último capítulo de todo esto es brutal o sea de la primera temporada del último episodio es me encantan estas historias que hasta el último instante es cuando conectas todo lo que te parecía estúpido y lento atrás ¿no? esto lo hace y y si en mí crea una ruptura Fer yo yo no estoy seguro que sea mi número uno porque creo que todavía el año le hace falta bastante cuerda pero sí puedo decir que es de lo mejor que hemos visto en este año es son de estas series que vale la pena pagar la mensualidad completa de ese proyecto ya si luego quieren la cancelan pero vean esto sí o aprovechen su mes gratis casi todas la tienen para ver Severance y luego ya se van o sea creo que creo que a Apple Plus no le gusta tu cosa oye pues es un es un modelo de negocio tendrán que hacer más como Severance o acelerar Severance 2 para poder volverte a quedar la verdad Fer a mí también me encanta esta historia si es como de de ciencia ficción es un futuro distópico pero que en muchos sentidos está también en el pasado de lo que conocemos es que justo no sé si está en el futuro o sea para mí lo que más me emociona de esta serie es que no hay que esperar que sea el futuro ¿sabes? no es como ay pues los coches van a volar o esta típica historia es algo que ya hoy vivimos es tan está cercano es tan ay no sé tienen que verla para juzgarla con sus propios argumentos pero me parece una genialidad me parece una genialidad que ¿qué actuación es? que ajá justo que además le agregas esta actuación de todos de todo el elenco que le crees a cada uno todo y y que sientes porque te sientes ahí y dices ah yo me he llegado a sentir así o me siento ahora mismo así entonces esas series que te ponen en en evidencia lo que está pasando desde afuera como si tú vieras tu propia película me encantan y esta serie lo logra para mí de repente si tú sufres de claustrofobia este abusados porque si tiene como algunas escenas como sí muy muy claustrofóbicas pero son parte de esta tensión que va generando para el desenlace que ya te enterarás cuando la veas Severance disponible en Apple Plus el contenido de esta semana y ya ya platicaremos después porque ya no hay tiempo se liberaron muchos contenidos al menos en el trailer la de Robots Love Death en Robots que ha liberado también entonces ya hablaremos en el próximo episodio yo desde la 2 ya no me emocioné o sea la 2 estuvo bajita bajita versus la 1 o sea no estoy demeritando y ojo no es el trabajo de los animadores que sé que no es nada fácil pero versus lo que nos mostraron en la 1 la 2 fue como sí como un café descafeinado sin chiste ya veremos que nos depara la siguiente ya hablaremos de eso cuando se estrene sí pero Severance está en otro nivel está galácticamente en otro lugar está está muy buena así que la recomendamos y pues no sé creo que ya John llegamos al final de este episodio sí con esto llegamos al final del episodio deben de saber que yo también no me siento tan bien decidí disfrutar el episodio pero aún así mi mente me está traicionando me siento todavía como con me siento mal está bien está bien sentirse mal y dejarse sentir mal uno no siempre puede estar bien y pues así es esta vida así es la creatividad también pues creo que está bien también debemos normalizar más estar mal porque a veces uno está mal y pues así es mientras tanto pueden seguir escuchándonos en otros proyectos que tenemos John tiene el proyecto de plataforma podcast esta semana grabo la nueva edición yo creo no va a ser hoy yo creo que va a ser el viernes en cuanto te sientas mejor el viernes por la noche para que la puedan escuchar el lunes de la próxima semana muy bien pues ya está y yo tengo el proyecto con Mónica Acosta llamado descubriendo señales también tenemos un newsletter yo todos los viernes también publico un newsletter que se llama traficante de ideas y ahora ya tengo la nueva noticia en que formo parte de este grupo de LinkedIn Creators así que vamos a ver qué ocurre ahí si tú usas LinkedIn pues ahí puedes seguirme mi nombre completo es María Fernanda Rocha Ángeles y creo que por ahora es eso esas son las noticias ah ya sé la última noticia que ya lo habíamos comentado pero lo vamos a seguir comentando estamos a punto de llegar a la edición 200 de este podcast que se dice fácil pero no lo es tanto así que vamos a celebrar ya les estaremos contando cuáles son las festividades que llevaremos a cabo en el episodio número 200 oye y también conectando puntos va a llegar a su edición 100 ah es verdad es verdad mucho que celebrar eso es lo padre que igual puedes sentirte mal pero hay cosas buenas ocurriendo así que por eso es que estamos aquí gracias por escucharnos John algo más que quieras agregar no gracias por estar acá y espero que tengas una mejor semana que la que tuve yo yo esperaba tener superpoderes pero sinceramente pero cuál sería el poder si te pico un escorpión no sé es que no no encuentro qué vas a lanzar aguijones piquetes o cómo sería o algún tipo de sentido no algún tipo como sentido ver en la noche por ejemplo ahí algo así o tener una sensibilidad algo pero lo único que estoy sintiendo es que me ha quitado tranquilo tranquilo ya te recuperarás ya veremos si de repente mañana amanezco en un capullo envuelto eso es mucho como sabes que me acuerdo de una película que odio la de la mosca sí ya vámonos vámonos porque ya me dio miedo adiós nos vemos en el futuro ¿qué me está pasando Fer? escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot BlackBot y BlackBot